A ver, yo quiero saber algo, Luzu, antes de proseguir, que es una palabra real, este, ¿qué estabas pensando tú en el momento? Que agarraste a Olinda y le llamaste Quackity. ¿Por qué le llamaste Quackity a tu hijo? Porque estábamos haciendo algo de Karmaland o alguna historia y estaba con el tema del roleplay en la cabeza y entonces, como cada vez que entro en Karmaland, o entraba, yo qué sé, hoy en día pues entro en QSMP o entro en cualquier sitio, eres el niño hiperactivo Quackity, lo primero que me viene a la cabeza cuando algo tiene que ver con niños es Quackity, ¿sabes? Y yo ahí, en plan dije, no, además ese es el típico clip del que no puedes correr. Ese se lo voy a enseñar a Oli, 100%, o sea, ese Oli lo va a ver porque lo va a ver ese clip. Ese clip corre más rápido que tu vergüenza, o sea, es... En el momento en que lo dije, además, dije... Nooo, un clipazo. O sea, eso ya... Se lo van a pasar a Quackity en 3 segundos, Quackity va a hacer un vídeo... A huevo, a huevo, a huevo.